Buenos días granjeros y granjeras, ¿qué tal? Soy el camionero 69 y hoy quiero presentarles este mapa, el Fischerberg. Mi idioma, como ya sabéis, es regular. Este no tiene cosas nuevas ni producciones nuevas. Ha tardado muchísimo en salir, pero en el 2017 tuvo muchísimo éxito. Por eso os lo voy a enseñar. Vamos a ver la PDA. Son campos que no son... Tiene campos cuadrados y con muchos ángulos. Tiene muchísima zona de bosque. El camionero en particular me gustó bastante. Vamos a observar este que tenemos por aquí, por ejemplo. Está por aquí detrás de lo que es la gallina. Tiene una zona bastante amplia. No tiene pinos de los del 19. Sabéis que no es 19. Metieron otra clase de pinos nuevas. Esta no la tiene. Pero que la zona es realmente amplia. Bosque grande, tipo laberinto. Ya sabéis que los mapas suelo jugar muy poco. Los que están... Que te ponen una línea de árboles... Y ya está. A mí me gustan estos más. Producción no tiene más, como os he comentado. Le he activado el Maiz Plus para ver si es compatible. Exactamente es compatible con el Maiz Plus. Aquí nos salen... A partir del purín... Nos salen todos los productos del Maiz Plus. Le metemos el Maiz Plus. Le metemos también en lo que sería la zanahoria. Vamos a ver el garaje con lo que nos empezamos. Tenemos New Holland TS100. T500. El FEN 939 Vario. La cosechadora Rostasmar. El Agro Liner. De 45.000 kilos. El peine de la cosechadora. El Titán 18. La Carrier XL 825. La Pronto 9DC. De 9 metros de ancho. La Templo L16. Con 12 metros. Abonadora. Esparcidora de estiércol. Para llegar la hierba a la Pottinger. Una unificadora de 13 metros. Uniladora de 9,1. La Merge Mac 902. El carro de recoger la hierba. El Tiggo AXR 750D. La mezcladora de forraje. Un tanque para el agua. Para coger las balas redondas. Y la pala. La verdad que maquinaria la tenemos prácticamente toda. Vamos a verlo un poco desde arriba. Aquí tenemos la granja y tenemos toda la maquinaria organizada. Aquí a la derecha tenemos la gallina. Allá frente tenemos el silo de las vacas. La verdad es que este mapa está muy muy bien. Parece que han tardado un poco en adaptarlo al 19. La verdad es que es totalmente recomendable. Mucho bosque, mucha madera. La verdad que están muy muy bien. Pues ya está chavales. Espero que les guste. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Cuidado mucho.